¿Cuál es el inconveniente? Acá el inconveniente es que hay que la burocracia de este país, de las provincias también, porque pone no solamente el país. Igual que mi hija, se trataba de mantener a los médicos que la atenden en el hospital privado. Ahora, el hospital privado hace un año que dejó de atender, o sea, de hacer traplante pulmonar, tenía que haber avisado con tiempo para que esta familia no pierda tiempo. Haber ido a buscar recursos a otros hospitales como están ahora, que ellos van al hospital de Italia, ¿no? y haber empezado a agilizar los trámites para que la puedan evaluar y ponerla en lista. Nosotros tenemos llamados de mucha gente que quieren hacer y cortar, acá no es cuestión de cortar calle, nada. A mí sería lo más fácil sentarme en la puerta de la casa del ministro de salud o del gobernador y que si tiene que salir, que me lleve por delante. Vamos a hacer una huelga de hambre, lo quería hacer el papa de él y yo le dije que no, porque como ellos van a ser los donantes, posible donantes, ella y una hija, que él tiene que estar en buenas condiciones para hacer eso. Lo vamos a hacer con un par de padres y lo vamos a presionar de esa forma. Pero yo le dije que ellos se queden tranquilos, que son gente trabajadora, son gente humilde y en este momento están padeciendo lo que padecimos nosotros, que fue tratar de velar por la salud de la hija. Eso lo vamos a hacer nosotros. Y nosotros lo que queremos es evitar eso. Meli está muy complicado pulmonarmente, está igual que en las condiciones que se fue Maribel. Y no vamos a permitir que por la burocracia de que el hospital privado podría haber mandado con tiempo a haber avisado a los padres para que ellos no hubieran perdido tanto tiempo. Ahora tenemos que depender de que el INCUCAI recién evalúe si él está en condiciones de ser aplastado. Cuando la chica tiene internación en periódica, que ellos tienen historia clínica, si la historia clínica no mienten. Gracias. 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 Gracias.